Sandra, tu último examen de lenguaje deja mucho que desear. Entonces, ¿estoy suspendida? No, aún tienes una oportunidad. Te propongo un trabajo de recuperación muy especial. Contar un cuento clásico a los alumnos más pequeños. Oye, Sandra. Director, deben ser los nervios, pero necesito ir al baño un momento. Usted siga, enseguida lo alcanzo. ¿Qué ocurrió? ¿Tenemos un nuevo caso? Sandra, no lo vas a creer. Llamó una cabra. Tiene problemas con sus siete cabritos. ¡Ajá! ¡Es el cuento de los siete cabritos! ¿Lo adivinaste tú sola? Escucha esto. Primero muéstranos la patita. ¿Te suena conocido, Fo? Sí, me temo que sí. Es el cuento en el que un lobo feroz quiere comerse a siete inocentes cabritos cuando su mamá sale, ¿no? Sandra, ¿sigues ahí? ¡Suad! ¡Len! ¡Len! Los pequeños están esperando a tú. ¡Ajá! ¡Ven aquí! ¡No voy a... ¡Ay, Dios mío! ¡No voy a... ¡Ajá! ¡Y ahora untamos el musí con mantequilla! ¡Llevo también, Raenil! ¡Llevamos a un horno a doscientos grados por media hora! ¡Chicos! ¡Silencio! ¡Pórtense bien! Oquiaperti, señora. Sandra Oquiaperti. ¡Detective de cuentos! Al fin llegaron. Síganme, por favor. Tengo que mostrarles algo. ¡Es un lobo! ¡Encarvelo! Es una bestia. Un depredador sin consideración. ¡Detective! Tengo que ir a la ciudad para una entrevista de trabajo. Regresaré mañana a las diez. No quisiera dejar a mis hijos solos, pero necesito ese trabajo. Tranquila, señora. Nosotros protegeremos a sus cabritos. Y ya saben, antes de abrir la puerta... ¡Muérdanos la patita! Al fin. El momento que estaba esperando. Ya puedo sentir la deliciosa carne de esos cabritos entre mis fauces. ¡No, no! Habrá nubes sobre el bosque de los cien delanitos con ráfagas de viento sobre el castillo de la bella dormiente y lluvias aisladas en el laberinto de Alicia, en el País de las Maravillas. Si nos fijamos en la zona de la torre de... ¿Puerta de la cocina? ¡Cerrada! ¿Y las ventanas? ¿Quién es? ¡Qué mala suerte! ¡No están solos! ¡Señor Lobo! ¡Hola! Soy Sandro Chiapperti, detective de cuentos. ¡Lárguese y no vuelva a esta casa a molestar jamás! ¡No soy... no soy el lobo, soy yo! ¡La señora cabra, detective! ¡No se acerquen a la puerta! ¡Es el lobo! ¡No, no es él! ¡Es mamá! ¡Tenemos que abrir la puerta! Está bien. Será mejor que lo comprueben. ¿Fo? Cadena de seguridad. Y ahora recuerden, antes de abrir la puerta... ¡Ensereñamos las patitas! Bien... ¡Es mamá! ¡Es mamá! ¡Es mamá! ¡Es mamá! ¡Es mamá! ¡Regresan! ¡As Germany! ¡Es mamá! ¡Rama, Patrick! ¡Es... ¡Es... ¡Es el lobo! ¿Qué está pasando? ¡Eso duele! ¡Eres el lobo tonto! ¡Eres el lobo tonto! ¡Eres el lobo tonto! ¡Eres el lobo tonto! A mí nadie me dice lobo tonto, ¿entienden? ¡Nadie! ¡Eso va! ¡Pongámoslo contra la ventana! ¡La puerta de la cocina! ¡Soy un lobo inteligente! ¡La nevera! ¡Pongámosla nevera contra la puerta! ¡Nadie se ríe del lobo! ¡Derribaré la puerta! ¡Me los comeré uno a uno! ¡Bravo! ¡Se lo dejamos! ¡Bien! ¡Es el auto del lobo! ¡Ya se va! ¡No! ¡No lo creo! ¡Ay, qué horror! ¡Chocará contra la puerta! ¡Poh! ¡Amárralo al piano! ¡Rápido! ¡No lo creo! ¡Soy un distancesí sobre la puerta! ¡Aun meio! ¡Pow! ¡No lo creo! ¡Ah! ¡Ay, qué horror! ¡Ya! ¡Juro que volveré! ¡Nadie se ríe de mí y sigue vivo! Muchachos, ese lobo travieso va a volver. Solo podremos vencerlo si estamos muy bien preparados. ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Nadie debe abandonar su puesto! ¿Entendido? ¡Sí! ¡Nadie! Veamos el armamento. ¿Lo oís? ¡Una onda y cien piedras! ¡Una bomba fétida apestosa! ¡Dé ese ya con extracto de zorrillo, detective! ¡Mira quién viene! ¡Equellos, cabritas y cabritos! ¡Acerquen su camión de las maravillosas! ¡No le hagan caso! ¡Es el lobo! ¡Soy su amigo el payaso! ¡Traigo dulces, colquinas, juguetes, diversión para todos! ¡Es una trampa! ¡Vuelvan! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Escúchame! ¡Es una trampa, por favor! ¡No vayas! ¡Vuelvan! ¡Vengan aquellos! ¿Qué hay de malo en un poco de diversión? ¡No vayas! ¿Quién es el tonto ahora? ¡No! ¡Borran! ¡Vuelvan aquí! ¡El bebé! ¡Es un bebé cabra! ¡Qué apetitoso bocado! ¡La bomba! ¡Dame la bomba fétida! ¡Rápido! ¡Aaah! ¡Le diste a mi hermano! ¡No te fijas! Nadie podría comerse algo así. ¡No lo amaré hasta dejarlo limpio y delicioso! ¡Y me lo comeré de un solo mordizo! ¡Veremos quién ríe el último! ¡Lutero! Dejen de llorar. Nos queda una oportunidad. Escuchen, este es el plan. ¡Qué olor tan asqueroso! ¡No se quita con nada! ¡Ah! ¡Quédate quieto, cabrito! ¿Señor Lobo? Soy Sandra. Le propongo un trato. ¿Qué le parece si le cambio a este cabrito pequeño, maloliente y con tan poca carne por dos cabritos grandes, jugosos y totalmente limpios? ¿Qué le parece, señor Lobo? ¡Alto ahí, señor Lobo! Deje al pequeño en el suelo y retírese. Yo haré lo mismo con los dos cabritos de su cena. ¡Dos por el precio de uno! ¿Quién es ahora el lobo tonto, eh? Señor Lobo, sabe algo? No creo que usted sea muy inteligente. ¡Detective Entrometrida! ¡Vas a pagarlo muy caro! ¡Es un lobo tonto, eres un lobo tonto, eres un lobo tonto! ¡Ahora veremos quién es el tonto aquí! ¡En el viaje, señor Lobo! ¡Buen trabajo, Po! ¡Buenos días! Queremos enviar este paquete al Polo Norte. ¡Son las nueve, muchachos! ¡Aún tenemos una hora para dejar la casa reluciente para mamá! ¡Bien! ¡Viva! ¡Es mamá! ¡Muérdanos la patita! ¡Muérdanos! ¡Mua! ¡Muérdanos! ¡Haz إ� este malvado Lobo llegó arriba de un camión disfrazado de payaso! ¡Los cabritos que no sospechaban nada! El cuento de los hermanos Grimm no es exactamente como tú lo contaste. Pero he de reconocerlo, Sandra. Es la versión más imaginativa que he escuchado jamás. Aprobaste. ¡Oye, Sandra! ¡Shh! ¡Detective! ¡Caso a la vista! ¡Shh! ¡Habla más bajo! ¿Qué ocurrió? Perdón, nos llamó una maestra. Tiene un problema con un... un... un trompetista, creo. También habló de una plaga de cucarachas o babosas. No lo recuerdo bien. ¡Poo! ¡Qué buen ruido es que yo! ¡Poo, las palabras mágicas! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Habla, blalo! ¡Ratones! Ya sabemos de qué plaga se trata. Déjame adivinar. El músico era un flautista. ¡Oh! ¡Me estás asustando! Precisamente, ¿cómo lo sabes? Elemental, querido Fou. Estamos en el cuento del flautista de Hamelin. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Oh! ¡Qué terrible accidente! ¡Por suerte! ¡Por suerte! La ratonera nos estropeó. Estas cosas cuestan una fortuna. Buenos días. Soy Sandra Okiaperti, detective de cuentos. Él es Fou mi asistente. Usted es la maestra de Hamelin, supongo. Sí, detective. Ocurrió algo terrible. Hace una semana, los ratones invadieron nuestra ciudad. Y nuestro alcalde contrató a un flautista para que se llevara a los roedores. Pero el malvado músico se llevó a todos los niños con su flauta mágica. Y nos dejó a los ratones. Eso es terrible. Un momento. En el cuento clásico, el flautista se lleva primero a los ratones. Y luego... Detective, le conté todo tal como ocurrió. No queda ni un solo niño en la ciudad. Se lo pido, por favor. Encuentre a nuestros niños. O la ciudad entera morirá de... De pena. Tranquila. Los encontraremos. Le doy mi palabra. ¿Buscamos huellas? ¿Interrogamos a los sospechosos? ¿Por dónde empezamos, detective? No tengo idea, Fo. ¡Déme 10! ¡Yo quiero 7! ¡Eso no es justo! ¡Yo me los llevo todos! ¡Oiga, no haga eso! ¡Déme 10! ¡Se lo estoy comprando! ¡Yo se lo pedí primero! Señora, son cinco monedas de oro, por favor. ¿Cinco monedas de oro por una ratonera? ¡Esto es un robo! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Fo! Le tendremos una trampa a ese flautista. Lo cazaremos como a un ratón. Solo que en vez de queso, usaremos un niño. Pero, Sandra, ¿no quedan niños en Hamelin? ¿Estás seguro? ¿Qué tal con este? ¿O este? ¿No se ve lindo? Tengo más de 500 años, señora. ¡No soy un niño! ¡Me niego a salir así y a hacer el ridículo! Me duelen los pies. Tengo la lengua como suela de tanto caramelo. ¡No puedo más! ¡Ahí está! Fo, no puedes caer en su hechizo. Ponte los tapones. Y ya sabes, cuando veas al flautista, ponte a bailar y síguelo. Él nos llevará hasta los niños. ¡Vaya escondite! ¡Está muy oscuro! ¡Ahí está! ¡Esto empieza a ponerse muy interesante! ¡Se acabó el baile! Llegó la hora de ponerse a trabajar. ¡Socorro! ¡Ven acá! Me encantaría quedarme, pero tengo que bañar a mi hamster. ¡Estoy muy cansado! ¡Ya dejen de lamentarse! Construir ratoneras es mucho más divertido que ir a la escuela, ¿verdad? ¡Miren lo que tenemos aquí! ¡Una niña que prefiere jugar con su osito a hacer ratoneras! ¡Mira lo que yo hago con tu osito! ¡Alcalde! ¡Le traigo otro niño! ¡Bravo, mi fiel Klaus! ¡Encadénalo con los demás! ¡Ay! Yo voy a seguir contando mi dinero. ¡Oh! ¡Me encanta! ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Shh! Voy a sacarlos de aquí. Prepárense. ¡Corre la voz! Prepárate. Nos sacarán de este lugar. ¡Ya nos vamos! ¡Ah! ¡Nos vamos ahora! ¡535.699! ¡Ah! ¡Oh! Este es el plan. Vuela hasta la mesa del alcalde y haz un escándalo, ¿entiendes? Tenemos que distraerlos. ¡Bien! ¡Oh! ¡Niños y ratones! ¡La fórmula secreta de mi fortuna! ¡Ja, ja, ja! ¡Allá! ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿De dónde saliste, bicharraco? ¿Bicharraco? Yo soy un simpático elfo de las colinas resbalosas y tengo más de 500 años. ¡Que empiece la fiesta! ¡Mi dinero! ¡Klaus! ¡Atrápalo! ¡Wow! ¡Casi me atrapas! ¡Eres muy lento! ¡Ja, ja, ja! ¡Klaus! ¡Te falta entrenamiento! ¡Te voy hacia el gimnasio! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Olvídalo! ¡No hay tiempo! ¡Corre con los demás! ¡No! ¡La, la, la, la! ¡Detente! ¡Basta! ¡Pequeños ruidizos! ¡Quiero mi osito de peluche! ¡Quiero mi osito! ¡Los niños, Klaus! ¡Que no escapen! ¡Espera! ¡Aún no hemos terminado, Klaus! ¡Rápido! ¡Debemos salir de aquí! ¡Debemos salir de aquí! ¡Rápido! ¡A un lado! ¡Vamos a bajar el puente! ¡Socorro! ¡Síganme deprisa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Otra vez trabajando! Soy Sandra, detective de cuentos. Alcalde, libere ahora mismo a estos niños. El pueblo de Hamelin jamás perdonará lo que está haciendo. No te preocupes, detective. Jamás lo sabrán. ¡Klaus! ¡Enciérralos en la masforra para siempre! ¡Déjenme salir! ¡Soy un elfo muy ocupado! Es inútil. Ahorra tus fuerzas. Usted es el verdadero flautista de Hamelin. Así es. ¿Qué día es hoy? ¿Es de día o de noche? ¡Ay! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Nunca saldremos de esta prisión! ¡Oh, calma! ¡El que la selle, la consigue! ¡Sandra! ¡Perdiste tu juego de ganzúas! Pegamento instantáneo. Potencia máxima. ¡Sí! Creo que esto servirá. Póngase en pie. Así, pegado a la pared y no se mueva. ¡Klaus! ¡Klaus! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Sandra! ¿Qué haces? ¿Te volviste loca? ¡No llames a la bestia! ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos gritos? Señor Klaus, mi asistente y yo tenemos una discusión. Él dice que usted es un enano y que no le llegaría a los talones. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? No, no, no. Yo nunca he dicho eso. ¡Ven aquí! Yo le digo que es tan alto como el flautista. Yo soy más alto y más fuerte. Vamos a comprobarlo. ¡Póngase aquí! Al lado del flautista con la espalda bien pegada a la pared. Así. Y ahora veamos. Uno, dos, tres. ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? ¡No puedo! ¡Lo olvidaba! ¡Necesitamos las llaves! ¡Gracias! Señor flautista, creo que esto le pertenece. Quiero que la toque cuando yo se lo pida. Ya fue suficiente diversión por hoy. ¡Trabajen holgazanes! ¡Niños! ¡Niñas! ¡Es hora de salir de aquí! ¿Otra vez tú? ¡Klaus! ¡Klaus! No creo que él pueda venir, alcalde. Niños, tápense los oídos y abran los ojos. Señor flautista, creo que el alcalde tiene ganas de bailar. ¿Eh? ¿Qué sucede? ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Basta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los niños! ¿Regresaron los niños? ¡Hola, mamá! ¡Hija! ¡Amor! ¡Ven aquí! ¡Caso resuelto, maestra! Gracias, gracias de corazón, detective. ¿Dónde los encontró? ¿Quién los tenía? Eso tendrá que preguntárselo a su alcalde. ¡Oh! 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 Detective, acepte este humilde regalo como muestra de mi agradecimiento. Es la flauta de la alegría. Con ella nadie estará triste nunca más. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Sandra! ¿Qué haces ahí dentro? ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.